Música 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 Yo me voy a quedar con este partido, si me voy a llegar a las 5 yo me quedo con este paso Música Música Vamos a cambiar Música 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 que este, este es pop ahí ya lo vi estoy con las granadas ahí yo no estoy jugando el otro ahí aproveche y únete si pudiera si al menos tuviera sacado me cambiaron del agua a ver estoy dando no 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 ah mira es bueno bueno como te ma... ay diache ya lo como te mató el tío es es está no 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 ah diatro me jodí aquí claro me salió por la izquierda oye claro me salió por la izquierda dejarme más atrás para ver a ese tipo de la izquierda que me dio la vuelta ahí por ahí ellos van a entrar pero el tipo entró por aquí ya lo que van a hacer van a cortar por la izquierda y aquel tipo por allá el titán por la izquierda vamos arrancar no Yo creo que no voy a ganar de hacer eso Yo lo maté primero Yo creo que no voy a ganar de hacer eso No me mató de milagro Yo creo que no voy a ganar de hacer eso Yo también A ver si le puedo pegarle stickers a uno que sale por aquí Yo creo que no voy a ganar de hacer eso Yo creo que no voy a ganar de hacer eso Yo creo que no voy a ganar de hacer eso Yo creo que no voy a ganar de hacer eso Yo creo que no voy a ganar de hacer eso Se quedaron atrás otros dos Les queda un super a ellos Digo no sé a menos que se le haya llenado Ah me mató a mí pero Bueno ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, mano! ¡Déjame! 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 ¡No pero yo me voy a caer con este paseo ¡Víate! ¡Está bien! ¡Está bien! Gracias por ver el video.